Me levanto del tirón y escribo la canción para nosotros dos Y me meto una ración de pastillas contra el mal humor Llevo afuera, no hace sol, tengo el remedio para la ocasión Y entonaré una canción que me alivie de la depresión He estado esperando una vida, ahora mando yo en la movida Tu presencia es lo que motiva, hoy resisto vivo la vida Hoy pude encontrar la salida y ser vida hasta la comida Y un festín en tu compañía y otro día sobre otro día Tú eres mi inspiración, tú todo lo que he soñado Tú me das motivación, tú mi pequeño aliado Tú, un regalo del cielo, tú para mí lo primero Tú, primavera en enero, tú la estrella de mi cielo Y me voy haciendo a la idea, vas a conseguir lo que sea Tú la flor de mi primavera, mi pasión Vivimos una nueva era, satisfecho con lo que venga Ya ves que al final todo llega, di que no Y las noches de verano sentaditos en el prado Yo a tu lado, tú a mi lado, qué más pedir Si pasamos lo pasado, recuerdo que había acordado Perdonarme del pecado y un final feliz Canto de verdad, es voluntad de un poder sobre mí Ten piedad de mí, regálame otro día más para vivir Siento revelarse la verdad que tienes preparada Junto a ti poder llenar de luz cada mañana Y vámonos lejos y lejos de mar Todo está bien, vivamos la sencilla ug52 XXI Luego está bien, vivamos la primera vez Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo